Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy es grato recibirlos hoy en un programa más de Sin Secretos Condores. Para los que no me conocen, mi nombre es Katia Pérez. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy venimos con una clase más y es una clase muy especial en especial si usted es decorador de queques, está aprendiendo o simplemente quiera decorar un queque totalmente diferente, con técnicas innovadoras en el cual usted pueda hacer un queque para su familia, para vender, emprender y ese es el objetivo de nosotras en Tips y en nuestro querido Chef Eddie, que todos puedan utilizar técnicas diferentes de gastronomía y pastelería para que usted pueda emprender, aplicar en su negocio, para hacer cosas novedosas en diferentes ramas de la pastelería o gastronomía, ¿está bien? Entonces, hoy las técnicas que le voy a enseñar son técnicas que traté de que fueran sencillas, pero a la vez innovadoras, para que ustedes puedan aplicarlas en todo lo que vayamos a hacer. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Yo acá tengo un queque real que usé en la premezcla de puratos de vainilla. Entonces, vamos a... Esto yo ya lo tengo adelantado por cuestiones de tiempo. Entonces, vean. Por cuestiones de tiempo, yo ya lo adelanté, utilicé e hice un ganache, que ahora les voy a explicar con todo gusto, cómo hice ganache. Este ganache ahorita está sólido, ¿está bien? Pero yo hice un ganache a base del chocolate cordillera blanco, cobertura. Utilicé cobertura de chocolate de cordillera blanco. Y también utilicé ambiente. ¿Cuánto utilicé para hacer el ganache? Esta cobertura. Para los que no les gusta, para los que no les gusta, digamos, lo que es la cobertura de... Por ejemplo, a veces sucede que tenemos clientes que no les gusta la cobertura de fondant. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos ofrecer una opción que sea una cobertura de chocolate. ¿Está bien? Entonces, hay clientes que no les gusta la cobertura de pasta australiana. Entonces, esta opción de cobertura de chocolate es muy buena cuando hay personas que no les gusta esto. Esta es a base de chocolate blanco sucedáneo de la marca cordillera. Y también hay opciones de lustre, pero el ganache es una opción muy buena. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo simplemente tomo de cordillera, voy a tomar 500 gramos. Esta presentación de cordillera es de un kilo. Entonces, yo utilicé 500 gramos de cordillera por 100 mililitros. Ya sea de ambiente puratos, que lo tengo aquí a mi derecha. ¿Pueden enfocarlo, por favor? O 100 mililitros de crema dulce. Este es el producto que estoy utilizando, ambiente o crema dulce. ¿Está bien? Es primordial que tengamos esta medida. ¿Por qué? Porque necesitamos que el ganache sea totalmente sólido y que nos quede bien cubierto el queque. ¿Cuál es el procedimiento para hacer esto? El procedimiento es muy simple. Yo simplemente coloco a hervir la crema dulce y tengo en un tazón plástico las moneditas de chocolate que yo pongo porque son moneditas. Les voy a enseñar la presentación del chocolate cordillera. Vean las moneditas. Esta es la presentación. Es más fácil cuando viene así fraccionado para derretirlo. Esta monedita lo coloco en un recipiente plástico y ustedes simplemente van a colocar esa crema dulce y van a irlo moviendo. Esa es una opción de hacerlo. La segunda opción es colocar la crema dulce tibia y en un tazón plástico colocamos los 500 gramos de cobertura de chocolate cordillera más la crema dulce. Y vamos calentando el lapso de 30 segundos. Eso para que el chocolate no se nos vaya quemando y lo vayamos integrando de manera uniforme. Entonces, en lapso de 30 segundos voy derritiendo los dos productos juntos en lapso de 30 segundos en el microondas. Y al final vamos a obtener un ganache totalmente líquido, el cual va a tener consistencia cuando lo dejo a temperatura ambiente. Y él va a tener, vean que esta consistencia ya es bastante sólida. ¿Está bien? Ahora voy a colocarlo en el microondas cuando ya está así unos 10, 15 segundos porque es muy poquito. Entonces voy a colocarlo en el microondas para mostrarle la consistencia. Recuerden que esto, esta consistencia del ganache va a estar a temperatura ambiente. Solo a temperatura ambiente, él se va a ir poniendo sólido. Así que no se estresen si al principio les va a quedar, si al principio les va a quedar, vean que con unos segundos estaba sólido y vean que ya con unos segundos el ganache se vuelve muy suave. Ahora, voy a darle un ratito a temperatura ambiente para que el ganache se vuelva a amarrar. Ahora, ¿cuál es la idea de aquí? Aquí es, sí, perdón, ajá. Si alguien quiere darle color al ganache, yo voy a utilizar colorante en gel, voy a utilizar este rosado de la marca en tips. Me van a decir, profe, pero ¿cómo usar un colorante líquido en un ganache? Si es posible. Siempre y cuando, recordemos que si trabajamos el chocolate, chocolate para hacer figuras de bombones, digamos, cuando ustedes utilizan, no chocolate real, sino chocolate sucedaño para hacer decoraciones decorativas de chocolate, ahí sí usamos el polvo LK, que es un polvo especial para chocolatería, o podemos utilizar uno de cherry cakes que es aceitoso, oleoso. Entonces, permite que se una muy bien cuando es chocolate, chocolate. Cuando trabajamos ganache, podemos utilizar cualquier colorante líquido. ¿Por qué? Porque este ganache ya tiene crema, ya tiene mucha grasa que lo estabiliza. Entonces, acá yo puedo incorporar 500 gramos de chocolate cordillera sucedáneo y ambiente 100 mililitros, o si no tienen ambiente, crema dulce. Si se hace con, sí. Entonces, ¿ven? Yo aquí voy integrando el color. ¿Qué es lo que usted usa si no tiene microondas? Lo puede hacer en baño María. Un calor bajito y ahí colocan el baño María, el agua abajo y una ollita bien seca, sin nada de agua, arriba. Entonces, si usted es en la ollita de arriba, si usted no tiene microondas, para la persona que me pregunta, coloco una ollita arriba, sin nadita de agua, ahí sí debemos tener cuidado, tal vez. Y ahí colocas el chocolate y la crema dulce y van moviendo poco a poco, sin ningún problema, si es cuestión de que usted no tiene eso. Vean la consistencia. Entonces, ahorita está suavecito para trabajarlo. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean? Vean que a mí esto no se me ha separado en ningún momento. Para las personas que tienen miedo de darle color al ganache, ténganlo por seguro. Si usted quiere ofrecer un producto diferente que a las personas no les gusta el fondant, ahora eso está en tendencia. Los queques que tienen cobertura de ganache. Vean, no solo vamos a hacer eso. La clase hoy es un poquito larga, pero es sustanciosa, como dicen. Vamos a hacer también estas decoraciones en papel de arroz, totalmente comestibles. No son flores, en realidad yo les digo decoraciones. Vean que no tiene ninguna forma definida, pero voy a enseñarles a utilizar este papel. Este papel. Este papel es con el que hacemos impresiones comestibles. Entonces, impresiones que se hacen con tintura comestible y que generalmente compramos, pero las personas no saben que con esto se puede hacer arte y se puede hacer cosas. Entonces, eso también se los voy a explicar. Y les voy a explicar hacer unos abanicos que también están de moda o en tendencia. ¿Está bien? Es muy simple realmente de hacer. Ahora, vamos paso a paso. Vamos a empezar a hacer esta parte del ganache. Vean que solamente recuerden que lo que hice fue colocar un poquitito de colorante. Estos colorantes que tenemos nosotros en gel de la marca de tips son bastante, bastante fuertes. ¿Ok? Entonces, con una gotita hago, tiene bastante pigmento. Entonces, tenemos diferentes tipos de colores y son muy bonitos. Entonces, para que se den las vueltitas en todas las tiendas de tips. Entonces, yo coloco una espátula y yo simplemente voy a hacer la técnica que yo quiera realmente para cubrir el queque. No necesito que sea algo así como muy prolijo. No estoy buscando nada así. Ustedes le dan espatulazo. Lo hacen como ustedes gusten. Yo solo voy a colocar aquí una capa. Si ustedes quieren, cubren el queque, etc. Voy a traerme ahorita una rasqueta. Pueden utilizar rasqueta plástica, rasqueta de metal. Si ustedes quieren, lo cubren por arriba, lo cubren solo abajo. Le hacen espatulazos. O sea, hay demasiadas técnicas. Hasta con rodillo de pintar paredes. Claro, eso ustedes lo desinfectan bien. Lo compran totalmente nuevo. Y lo utilizan simplemente para cosas de pastelería, ¿verdad? Voy a traerme, voy a enseñarles acá. Voy a traerme una rasqueta. Ahora, recuerden que estamos todavía trabajando con chocolate. Esto se va a ir solidificando rapidísimo, ¿verdad? Sí, como que hay que tener cuidado. Yo preferiría utilizar otro tipo de receta. Esto es más que todo para cubrir el queque. Eso sí, otro día les voy. Bueno, yo creo que sí les he enseñado a hacer el drip en otros programas. Buenos días, ¿es que esta es la base blanca que tiene queque? El mismo que la... No, es ganache de chocolate. Ustedes pueden ver al principio del programa que yo les estaba explicando que es la cobertura de cordillera sucedáneo, que hice un ganache. Y al mismo ganache que cubrí el queque, le acabo de dar color. ¿Está bien? Le acabo de dar color. Entonces, simplemente le estoy dando un poquito, entonándole. Por así decirlo, lo estoy decorando un poco más con ganache de color rosado. Esta cobertura es la misma de esta. Puede ser, si es de crema dulce o si es de ambiente. Y si usted tiene dudas sobre esto, 500. Recuerden que si no les da tiempo a anotar, esta receta va a estar subida en unas horas. Cuando usted vea la foto de este queque, ahí va a estar subida esta receta. ¿Está bien? Entonces. Ahora, esta es la primera parte. Ahora, vean qué bonito queda. Se cubre muy bien. Me van a decir, profe, pero eso queda así. Bueno, recuerden que los queques modernos ahora quedan así. Quedan como semiestructurados, ¿verdad? No tienen que ser como tan prolijos. Es más, ahora hay muchos efectos que se llaman efectos como de concreto. Ahí están efectos metálicos. Están efectos óxidos y cosas así. Que más adelante les voy a ir enseñando las cosas más modernas que hay. Me pregunta que si el ganas lleva 500 de chocolate y 100 de crema. Ese ganas es blanco. Sí, eso es lo que les estoy comentando. 500 de chocolate y 100 de crema. ¿Por qué no es la misma cantidad? No me la han preguntado. ¿Me han preguntado que si es la cortina de la hora? Sí, esta. Esta que van a ver en pantalla. A la derecha, enseñarles, por favor. Esta es la que estoy utilizando, cordillera. No sé si la estarán. ¿Será que hoy sí me funcionan los audífonos? Que nos especificen. ¿Qué lleva la cobertura blanca y qué lleva el otro? Vean, pónganme la atención porque se está haciendo un enredillo. Lo que es esta cobertura es todo. No estoy cambiando ninguna receta. La receta es la misma. Es decir, es un ganache blanco. Es decir, 500 gramos de chocolate cordillera sucedáneo y 100 mililitros de crema dulce. O si usted no tiene crema dulce, ambiente. Cualquiera de las dos. No agreguen las dos porque eso sería demasiado. Es una de las dos. Si usted no tiene una, la otra. Son solo 100 mililitros. Y eso lo colocamos a derretir. Lo dejamos a temperatura ambiente. Y él se va a ir colocando, digamos, a temperatura ambiente. Él va a ir haciéndose sólido. Cuando está así, de esta manera, untable, es cuando yo puedo cubrir el queque. Esto solo se logra a través del tiempo. Es decir, de nuestro medio ambiente. ¿Está bien? Con esto yo cubrí el queque. Lo traigo adelantado. ¿Está bien? Me quedó un poquito el mismo blanco. Y al blanco le agregué una gota de colorante en gel. Entonces, es la misma. Es la misma receta, la misma estructura. Solo le estoy dando al ganache blanco color. Eso es todo. ¿Está bien? Para que nos quede ya clara la idea. ¿La pregunta, don Raúl, es el mismo ganache con el queque en fondant? Sí, el mismo ganache sirve para cubrir un queque en fondant. Sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto así. De esta manera. Yo lo voy a dejar así. Si ustedes quieren hacer otra estructura o diseño, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Está bien? Ok. Entonces, esa es como ya mi parte decorativa. Hasta ahí, espero que hayan entendido las dudas del ganache. Porque ahorita voy a pasar con la siguiente técnica. La siguiente técnica va a ser cómo hago las decoraciones con papel de arroz. Ahora, vamos a correr por acá el queque. Voy a limpiar un poquito el borde con alcohol. 15 centímetros de diámetro. Y son tres capas internas de... Digamos, tiene tres capas internas de queque. Son tres capas de... Son tres niveles. Ok. ¿De cuántos son los queques o cuántas capas? 15 centímetros de diámetro es el queque y son tres capas. Ok. Vean. Entonces, ya vamos a hacer este queque a un lado. Ahora, vamos con esto para ir avanzando. Los papeles, el papel de arroz es un papel que es totalmente comestible. ¿Ok? Este tipo de papel lo consiguen en todas las tiendas de tips. Recuerden que si ustedes tienen dudas sobre este papel, pueden llamar al 2543-2100 o al 6130-0606. Ese papel lo consiguen en tips y tenemos presentaciones pequeñas de 10 unidades en adelante por, si usted quiere ir practicando, hacer flores de papel. Sí, aguanta clima caliente. Siempre y cuando que no esté directo al sol, ¿verdad? No hice la cobertura en directo por cuestiones de tiempo. Les estoy comentando que el ganache tiene un proceso. Yo hago el ganache y va a quedar totalmente líquido, pero me tomo unas dos horas para que él se tome denso para yo poder untar. Entonces, no me va a dar como tiempo y la clase es un poco extensa. Entonces, por eso no lo hice en vivo, pero es realmente sencillo de elaborar. Dice, bueno, ¿se puede usar este en una manga para hacer flores también? Nunca lo he intentado en una manga, pero podrías intentarlo. Tendrías que dejar que llegue a cierto punto que sea manguiable porque él es muy sólido. Por eso es que yo, a la hora de cubrir un queque, le coloco solo 100 mililitros para que me quede bien sólido, en especial si usted desea cubrirlo con fondant. Recuerden que cuando cubrimos con fondant, también lo podemos hacer con un buttercream que sea bien sostenido. Ahora, les decía, con respecto al papel, yo simplemente ese papel, ¿qué es lo que hice? Dice, Cátria, que cuando ella, este, ¿cuánto tiempo se presenta? ¿El papel roto? Yo dije que todo el uso se presenta en el pan, de la lata, el bizcocho, o sea, el de... El bizcocho, el queque. Sí, el queque, recuerden que hay que hacer lo mínimo con un día de antelación para que el queque esté bien sostenido. Si usted lo puede refrigerar un día antes, también es óptimo. Pero sí, el queque tiene que estar con un día de antelación, porque fresco, si es muy esponjoso, se te va a desboronar mucho. Entonces, eso es un tip muy importante. ¿Cuánto tiempo antes de colocar el ganache, antes de forrar con fondant? Yo diría que mínimo 24 horas antes de forrar con fondant, para que el ganache, al pasar las horas, esté más sólido y no se le vaya a reventar. A veces sucede que hay gente que también moja el bizcocho, el queque, ¿verdad? Y se puede craquelar. Entonces, hay que tener cuidado porque tiene exceso de humedad. Eso es muy importante. El queque, al uno colocar el almíbar, el queque tiene que expandirse y pasa que él tiene que buscar una salida y el almíbar también. Entonces, no se excedan si humedecen un poco los queques porque se craquela. Entonces, mi recomendación siempre es una hora antes para que esto, ya al día siguiente, esté totalmente sólido. La verdad, sí se deben de trabajar los queques mínimo con 24 horas de antelación para que no haya fallas. Ahora, ya para continuar con esto. De acá pueden salir 10 a 12 porciones. Recuerden que este es de tres capas. Entonces, todo depende cómo ustedes lo corten, ¿verdad? Una capa yo la puedo cortar en dos y multiplico esto. Entonces, vean, para continuar, yo estoy utilizando un aro de 5 centímetros de diámetro. Ustedes pueden utilizar el diámetro que ustedes gusten. Todos estos tipos de aditamentos, recuerden, lo consiguen en tiendas de tips. Tiendas habilitadas, San Pedro, San José, Pavas y Liberia. ¿Qué fue lo que hice? Con un lápiz o un grafito, dibujé el círculo. Eso es muy fácil. Y voy a tomar con tijeras. Sí, yo sé, son muchas preguntas porque este tema tiene muchas preguntas. Pero sé que esta clase les va a servir mucho. ¿Se puede refrigerar el ganas? Sí, pero poco tiempo porque igual como cualquier chocolate empieza a absorber humedad. Entonces, mis recomendaciones no se excedan de 10 a 15 minutos. Aunque sea un queque porque absorbe humedad como cualquier chocolate y empieza a sudar. No se excedan con el tiempo de refrigeración. ¿Cuál es el tamaño del molde y el queque? El tamaño del molde es de 15 centímetros de diámetro y tiene tres capas internas. Prácticamente casi, casi que con 500 gramos me quedó muy poquito, juro ese queque. Gracias, anotado. Anotado con gusto. Vean, voy como acelerada porque es mucho lo que tenemos que hacer hoy. Entonces, quiero que lo vean bien. Entonces, simplemente... Ahí disculpen, más bien. 24 horas se refiere. A temperatura ambiente ya ganachea. Vean, para que entiendan. 24 horas se refiere que hasta después de las 24 horas pongo el luce. No. Vean, aquí lo tengo en ganas. Si usted va a utilizar esta cobertura, pónganme atención. Si van a utilizar esta cobertura, mamá, por favor. Si van a utilizar esta cobertura para forrar un queque, lo vamos a dejar así. Digamos que ahorita lo acabo de ganachear y lo puedo dejar perfectamente hasta el día siguiente en la mañana o lo puedo forrar en la noche sin ningún problema. No necesariamente a las 24 horas, pero que yo al tacto ya lo sienta sólido. ¿Está bien? Que yo ya al tacto lo sienta sólido. Ahí le hago la cobertura con fondant. Entonces, vean. Lo siguiente que vamos a hacer es así. Ya con mis círculos aquí cortados, vean lo que voy a hacer. Voy a tomar un pincel. Voy a tomar un pincel suavecito. Voy a utilizar polvo seco o matizador mate de la marca Cherry and Cake, rojo, rosado, etc. El color que ustedes usen y hayan elegido. Y coloco aquí o en una paleta de pintor, como les quede mejor. Aquí tengo alambres. Estos alambres también son de la marca Cherry and Cakes. Vean qué lindos. Plateados y dorados. ¿Está bien? Entonces, también tengo alambre calibre 28. ¿Por qué voy a usar blanco? Porque el queque es blanco. Pero si quiero utilizo plateado, dorado. El color que ustedes elijan. ¿Por qué calibre 28 o 26? Porque es un calibre delgadito. Que me va a permitir que sea manejable. Entonces, corto el alambre en cuatro partes. Bueno, mi pulso hoy no está muy bien. No me quedo como muy parejo, pero no importa. En seco, en seco, en seco, voy a tomar el polvo, el matizador de Cherry and Cakes, que es el color que ustedes hayan elegido, y empiezo a sombrear en seco. No le estoy agregando nada de líquido al papel. ¿Por qué? Porque si yo le agrego líquido, este papel con solo que vea el agua se deshace. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener mucho cuidado de esta etapa. Vean que simplemente estoy sombreando el papel. ¿Está bien? Ahora, vean lo que tengo acá. Un dispersor de agua, un atomizador de agua limpia, que vamos a utilizar siempre, siempre para pastelería. Ah, sí, también. Eso es lo que se estaba diciendo desde el inicio del programa. Recuerden que ese programa va a quedar grabado de manera permanente. En YouTube, en Sin Secretos Condores. Entonces, ese programa va a quedar grabado. Y este queque se puede cubrir, sí, sí, sin ningún problema. No, si te oyen. Si te oyen, sí. Vean. Entonces, vean lo que voy a hacer. Vean la posición de mis dos manos. Así. Ok. Vamos a hacer esto así. Vean que a cierta distancia, y solo hago uno. Ok. Solo estripe una vez. Porque ese papel, con mucha facilidad, se deforma. Vean cómo lo voy a tomar. De esta manera, voy a hacer como un ruffle. O como un abanico, por así decirlo. Voy a colocar un poquitito de agua aquí en la mesa. Voy a pasar el palito. Vean que aquí tengo agua, un poquito. Y voy a entremeterlo acá. Ok. Y con mis deditos, voy a acomodarlo. Vean que el papel simplemente se deshace muy rápido. ¿Ven? ¿Lo ven ahí? Ok. Es como... Esto es decorativo. Yo no les puedo decir que es una flor, pero simplemente es un día que hice esto y me quedó muy chido. Y yo dije, tengo que enseñárselo. Pero ella la flor que dejó del árbol. Vean. Entonces, vamos de nuevo. Rápidamente. ¿El agua es como el pegamento? El agua es el pegamento. Igual se puede hacer de los mismos... Vean, estos recortes. Otro tip que les voy a dar. Otro secreto. Porque nuestro programa se llama Sin Secretos. Yo agarro todo esto y le coloco agua. Todos esos recortes. Y puedo hacer una goma de la misma... De la misma pasta de arroz. Entonces, todo funciona. Entonces, voy de nuevo. Lo coloco en mi mano. De a cierta distancia. Y una vez. ¿Por qué? Necesito ablandar el papel. Y aquí amarro. Recuerden que aquí tenía agua. Entonces, ya para unir. Solo coloco así rápidamente la puntita. Y puedo acá hacer esto más grande. ¿Está bien? ¿Ven? Y así lo puedo ir yo agrandando. Entonces, esta es la idea. Voy a colocarlo por acá. Y vamos a terminar estos cuatro. Para que vean qué bonito va a quedar. Esa es una curación súper sencilla. No es necesariamente una flor. Sino una decoración. Un poco minimalista. Vean que no estoy haciendo muy prolija con el sombreado. Ustedes lo pueden hacer de otro color. Porque realmente lo que me interesa es hacerlo más que todo en el borde. Recuerden. Ahora voy a tomar. De nuevo. Lo doblo. Con picardía. Lo mojo. Y lo pego. Nada más nos tomamos unos segundos para acomodar esto. ¿Está bien? Y el último. Espero que les haya quedado claro cómo hacer eso. ¿Verdad? ¿Qué papel es este que usa? Papel de arroz con el que hacemos impresiones. Este lo consiguen en las tiendas de tips. Es este. Es totalmente comestible. Es a base de arroz. Y lo consiguen en todas las tiendas de tips. Ok. Ahí. Bueno. Entonces ya tenemos nuestra decoración. Ahora voy a correr esto. Porque la hora. Lo que voy a hacer. Voy a correr totalmente esto. Son los abanicos. Ok. Hoy les dije que la clase era larga. Y que íbamos a ver muchas cosas. ¿Verdad? Entonces yo acá. Simplemente lo coloco. En un estereofón. Para que reposen. Y se sequen mejor. Esto los adelanté ayer. ¿Está bien? Entonces. Vamos a secar aquí. Recuerden que tenemos que trabajar con la mesa bien seca. Ahora. Para los abanicos. ¿El papel de arroz es el mismo que se utiliza para impresiones comestibles? Sí señora. Es el mismo que se utiliza para impresiones comestibles. La hoja es más larguita. Pero yo la voy a cortar en este ángulo. Ok. Vean que me salieron dos. Entonces. Voy a colocar agua. Y voy a empezar a meter esto a un centímetro. Ok. Vean. Quiero que pongan atención. Y vamos a hacer esto. En cada doblez. Yo voy a colocar una gotita de agua. Y majo. Entonces. Así. Vamos haciendo. Eso hay que hacerlo con tranquilidad. Si se les quiebra no pasa nada. Este papel es muy delicado. Así que. Recuerden que si no les dio tiempo de verlo. Porque esto no tiene nada más que técnica de video. Más que una explicación. Este video va a quedar grabado. Para que ustedes lo vean todas las veces que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces. Aquí doblo. ¿Lo vieron? Y aquí. Simplemente abro. Aquí lo abro. ¿Ven? Ahora. Si yo quisiera venir y pegar dos. Lo puedo hacer perfectamente. Con un muy, muy poquito de agua. ¿Ok? Entonces. Esa es nuestra. Otra técnica. ¿Cuál es la otra técnica que les quiero enseñar? Pero no sé si todavía esté listo para hoy yo poder unirlo. La otra técnica que yo les quería enseñar es esta. Yo. Ya había dado una clase en Chirving Cakes con. En México. Y muchos participaron. Por cierto. Estos son moldes o tapetes. Que vamos a ver. No se ven. Pero digamos. Estos son de hoja. Ay. Tiene algo aquí. Estos son de hojitas. Estos son de mariposas. Vean qué lindo. Yo les había enseñado a ustedes. A hacer unas decoraciones alambradas con gelatina. Entonces. Esto nos facilita. A que podamos hacer cosas muy novedosas. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí. Nosotros podemos jugar con esto. Ya les voy a explicar. Cuál fue la receta que utilicé. Es un alambre no comestible. Muy importante. A la persona que me acaba de preguntar. Utilice un palito de un alambre no comestible. Vean con esto. Yo lo único que hice. Voy a mostrárselos por acá. Vean. Voy a cobrar esto. Esto lo que quería enseñarles. Es que tenemos diferentes diseños. Ay. Que se me caen. Tenemos diferentes diseños. Entonces. Vean. Yo la vez pasada. Les enseñé a hacer esto. Lo que pasa es que creo que todavía no está para. Para. Sacarlo. Vean. Yo simplemente. Voy a colocarlo a derretir. Yo simplemente para hacer estas cuestiones de gelatina. Vieras que estos si se dejan de un día para otro. Esto simplemente se queda muy bonito porque quedan decoraciones transparentes. También tenemos mariposas para hacer flores. Yo ya les había hecho una clase de esto. Es genial porque simplemente si necesitamos el tapete especial para las decoraciones de gelatina. Porque si ustedes pueden ver esto tiene las nervaduras. Entonces. El alambrito si es un alambre especial para floristería. Que se consigue en tips. Y recuerden que en tips también tenemos estos plateados y dorados. Ok. Es especial para alambrar flores de azúcar. Entonces. Esto obviamente no se come. Pero uno le avisa al cliente siempre. Si esto se hace un día para otro. Queda ya totalmente listo. ¿Cómo fue que yo hice esto? Yo simplemente tomé. Si es necesario. Súper necesario. Eso sí les voy a decir. Que ustedes para esta técnica consigan los moldes en tips. Porque con esto ya ustedes. Esto tienen garantía. De que ya esto lo hacen. Y les va a salir muy bien. Yo me recuerdo que esto es de gelatina. De cherry and cake. Voy a. Ay no me acuerdo. Pero apenas. Yo me acuerdo con gusto se los doy. Creo que eran técnicas de flores de gelatina. Pueden buscarlo en Facebook de cherry and cakes. Ahí está. Donde vean mi cara. Ahí está la clase. Entonces. Vean. Eran unas flores transparentes y amarillas. Pero también pueden encontrar el video en YouTube. En Sin Secretos con Doris. Vean. Acá yo tengo una mezcla de. Una cucharada de gelatina sin sabor. Esa es la que voy a utilizar. La transparente. Yo les recomiendo utilizar la Dietex. Que no tiene sabor. Para esta receta es mejor ese tipo de gelatina. Más. Dos cucharaditas. Dos cucharadas y media de agua. Entonces repito. Una cucharada de gelatina sin sabor. Más. Dos cucharadas y media de agua. Lo derrito en el microondas. Treinta segundos. Y eso es todo. Vean que ya está listo. Yo simplemente para aplicarlo. Voy a buscar acá. La hojita. Es que es transparente y no se ve. Pero digamos. Voy a aplicar. Yo aquí si la veo. No sé si ustedes se logra apreciar. Más o menos. Más o menos. Pero sí. Ok. Entonces. Yo acá coloco. En el diseño de la hoja. ¿El número de alambrito? Estoy utilizando. Pueden utilizar 26 o 28 calibre. Ese calibre. Coloco el alambrito. Ok. El alambrito. El alambre. Sí. Es un alambrito. Y vuelvo a colocar gelatina. Para que el alambrito me quede encapsulado. Está bien. Ahora. Estos tapetes son de hoja. El que estoy utilizando. Esto lo consiguen en las tiendas de tips. Ok. Esto es chivísima. Yo cuando lo descubrirí. Es genial. Entonces les repito la receta. Para hacer hojas transparentes. Se puede utilizar calibre 26 o 28. Perfecto. Sin ningún problema lo puedo utilizar. Entonces repito. Para esto. Utilicé una cucharada de gelatina sin sabor. Puede ser la de Dietex. O de la marca de su preferencia. En polvo. Eso sí. Más dos cucharadas y media de agua. Lo coloco en un recipiente pequeñito. Y lo derrito 15 segundos en microondas. Y ya directo. Entonces hacen este procedimiento que yo hice. Yo creo que el mío todavía no está listo para desarmar. Déjenme ver si me sale aunque sea uno. Porque lo hice muy, muy temprano. Y acá donde yo vivo. Yo les he contado que hay mucho, mucho humedad. Bueno, sí me salió uno. Vean. Claro. Esto al pasar las horas. Ustedes no saben. Pero esto al pasar las horas. Yo le corto aquí. Si yo veo que se salió un poquititillo. Dice que en la palabra de gelatina aguanta la temperatura ambiente. Más bien la temperatura ambiente se van a ir solidificando. No sé. ¿Se ve bien ahí? Sí. ¿Contra su gacha negra? Sí, tal vez. Bueno. Ahí. Bueno. Ahí lo ven. Ahí está. Ahí está. No se ve. No sé. Bueno. Negra. Ya está un poquito. Se me llena un poquito de harina. Bueno, bueno. El asunto es que ven que se ve bien la nervadura. Esto al pasar las horas se va a ir solidificando como una hoja. Ok. Se va a ir solidificando como una hoja. Entonces, esto ustedes lo pueden hacer con tiempo y lo conservan en una caja hermética. Y eso les dura bastante. ¿Y esto que se tiene la cara de gelatina? ¿Es de gelatina? Sí. Es una cucharada de gelatina más dos cucharadas y media de agua. Y es en polvo. Entonces, de una vez directo lo puedes derretir. Se le puede dar color, se le puede dar sabor, se puede deshidratar el deshidratador. Nunca lo intentan deshidratador. Prefiero hacerlo con un día de antelación y con 24 horas de tiempo. Esto perfectamente se puede hacer sin ningún problema. Hacerlo con antelación y a temperatura ambiente. Usted va a ver que rapidito él se va a ir solidificando. Y si pasa más. Digamos, si yo ahorita lo zafo y lo dejo así. Más tiecitos se ir poniendo y él se va a poner firme y sólido. Bueno, si usted desea hacerlo en deshidratador, pruébelo. Yo aún no lo he probado. Puede ser que sí funcione. Si le puede dar color, sí. Podemos utilizar colorantes en gel. Y si se le puede dar sabor, pues también. Pero como eso es meramente decorativo y es gelatina, digamos, yo no me lo comería. Digamos, aunque sea comestible. Porque es como muy insípido. Y cuando ustedes van a ver que eso se seca, simplemente, pues, se pone como cristalino. Sí se lo pueden comer, pero bueno, ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? Pero sí le pueden dar una gotita de esencia sin ningún problema. Vamos a ver si se me zafa la siguiente. ¿Se pueden pintar? No se pueden pintar. No lo he intentado de pintarlo. Tal vez. El problema es que cuando ya se solidifica y se pone sólido, al colocarle líquido puede ser que se ensuavice. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Yo les diría mejor teñirlo. Ay, muchas gracias. Aquí estamos todos para aprender y compartir. Yo lo que pueda transmitirles. A mí me apasiona mucho esto. Yo de verdad me apasiona mucho esto. De esto me dedico, la verdad. Y bueno, y la docencia es algo muy lindo que me gusta compartir. Entonces, vean. Dice que si necesita refrigeración. No necesita refrigeración. Siempre, siempre a temperatura ambiente. Recuerden, y más bien, entre más pase el tiempo, más sólido se va a ir poniendo. Entonces, aquí simplemente vean lo que estoy haciendo. A esto todavía le falta secar. A esto todavía le falta ponerse más tostadito, más sólido. Solo estoy rectificando unas partes con tijeras que tal vez se derramó un poquitillo fuera al borde. Eso que uno tiene a veces un pulso terrible, ¿eh? Pero simplemente para que lo sepan, este tipo de hojas. Bueno, este es de hojas. Véanse, todavía no está. ¿Cuál es el material no es el molde de estas hojas, ché? Me parece que es como un tipo de acrílico, ustedes saben. Y solo en tips he visto esto. Yo cuando los vi, yo dije, esto es una joya. Esto hay que tenerlo. Así que si ustedes tienen tiempo de adquirirlo, recuerden que también pueden comprar en la página web. En www.tips.com Ya vamos a ir al montado de la decoración. Ya vamos a finalizar nuestra clase. Perdón si fue un poco extensa, pero es que era necesario ver todas las técnicas. Yo lo que les pueda transmitir con todo gusto. Saludos desde Perú. Cartago. Ay, imagínense. Ven, entonces, esto se zafa bastante fácil. Vea que este se zafa bastante fácil. Va a ver que al pasar las horas, esto se va a ir solidificando sucesivamente. Entonces, ya ustedes saben que aquí ya tenemos nuestras hojitas transparentes. ¿Ok? Ahí ya lo tenemos. Ahí. Perdón ahí con mi pulso. Es que yo tengo un pulso terrible. ¿Cuál es el matizador? No lo he intentado. Tal vez cuando están bastante secas, secas, secas. Es decir, 24 horas a 48 horas. Pueden matizarlas. Pueden intentarlo. Yo simplemente las he teñido con colorante en gel, pero voy a intentar matizarlas. Ahora, vamos a lo siguiente. Por ahora, yo las he puesto a prueba y me han durado casi dos meses en una caja a temperatura ambiente. Con todos los cuidados. Entonces, es decir, no manipularme más. Me ha durado eso sin ningún problema. Sí, voy a enseñarles la marca para que pregunten. Esta es la marca. No sé si esto es diferente de chocolatería. Esto es diferente. Eso no es chocolatería. Son flores de gelatina. ¿Ok? Pregunten por esto en cualquier tienda de tips. Liberia, Pava, San Pedro o San José. ¿Ok? Esta es la marca para que se graben. Hay unos ocho diseños diferentes entre esos mariposas. Se pueden imaginar qué lindas pueden quedar las mariposas. Esto es lo que estoy utilizando. Yo me compré todos porque es necesario. Se los aconsejo que cuando ustedes empiecen a decorar queques, es necesario. Ahora, ¿cómo vamos a pegar y montar esto? Ya con mi queque ya listo. Yo simplemente, entonces, vean. Voy a tomar el queque. Vamos a ver. Vamos a darle el lado ahí. Bonito. ¿Ok? Y entonces, yo este, vean que lo alambré. Este abaniquito lo alambré. De la misma manera, usé calibre 26. Y simplemente para que ustedes tengan una idea de que también se puede alambrar los abanicos. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera, entonces, vamos a pegarlos. Voy a cortarles aquí el exceso. Porque eso me hace como bulto. Entonces, voy a adelgazarlo, por así decirlo. No nos excedamos porque si no, rompemos la parte del abanico. Y esto está. ¿Qué nos entró tarde que la receta? ¿Podría decirlo de conseguirlo? Sí. La receta, el ganache con 500 gramos de chocolate suceano y cordillera y 100 mililitros, ya sea de ambiente depurado o crema dulce. Uno o los dos, no los dos. Y, este, simplemente vamos a tener que derretir eso a temperatura ambiente. El ganache va a agarrar consistencia y con eso cubre el queque. Y para lo demás, acuérdense que la receta está subida en unas horas. Deme un segundito para traer un poquitito de, de una tacita de agua. Puede ser este platito. Y, vamos a ir finalizando ya. Para que no se me aburra. Entonces, voy a colocar aquí un poquito de agua. Agua corriente. Si usted es de otro país, acá en Costa Rica tenemos agua potable. Entonces, yo para pegar esto, le pongo un poquitito de agua. Ay, voy a traerme, espérense un momento, un pincelito, porque ya vi que ese tiene color. Entonces, voy a buscar un pincelito diferente. Ya lo tenía ahí. Bueno, por dicha casi no se ve. Entonces, acá. Ahora, recuerde que el peor enemigo de esto es el agua. Entonces, esto simplemente vamos a tener cuidado a la hora de pegar. Yo sostengo aquí unos segundos. Ok. Sostengo unos segundos. Tengamos paciencia cuando decoramos y mucho amor a lo que hacemos. Que eso es la carta que al cliente le va a gustar. Entonces, aquí lo sostenemos unos segunditos. No me han preguntado, pero esto también se puede trabajar sobre fondant. Esto no es fondant. Pero sí se puede trabajar sobre fondant sin ningún problema. Ahora voy a colocar. Ustedes lo colocan de la manera que ustedes gusten. Sean muy creativos, sean originales en lo que hacen. Ustedes lo van a acomodar como ustedes gusten. ¿Está bien? Si ustedes lo quieren colocar de otra manera, lo pueden hacer sin ningún problema. Vean que yo solo estoy pegando de manera deliberada. Pero ustedes pueden pegarlos como ustedes gusten. ¿Está bien? ¿Estas figuras de gelatina pueden usar como decoración? Como las que se hacen de fondant sobre qué tipo de lustre. ¿Perdón? Que si estas flores de gelatina se pueden, como decoración, como las que se hacen de fondant sobre qué tipo de lustre te pueden usar. Ok, las flores de fondant, perdón, los que acaban de ver lo de la gelatina, ¿se puede usar sobre cualquier tipo de cobertura? ¿Por qué? Porque al pasar las horas, créanme que eso va a quedar tostadito. Va a quedar como, ¿cómo que puedo compararlo? Va a quedar totalmente tostadito. ¿Como el isomal? Puede ser como el isomal, pero que no es isomal. Es durito. Van a ver que pueden trabajarlo sobre cualquier cobertura. Simplemente no lo coloquen tan directo sobre, siempre es bueno dejar cierta altura, no colocarlo pegado totalmente a un lustre, en especial los de merengue, porque son los que más humedad tienen. Estos papeles lo pueden trabajar, por ejemplo, sobre ganache, sobre buttercream, sobre fondant, sobre merengue, no lo he intentado, porque acuérdense que el buttercream, a pesar de que sea un poquito húmedo, todavía resiste un poco más por la grasa. Entonces la grasa hace como que aguante un poco más o la grasa sea como un aislante. Entonces todavía nos aguanta un poquito más. Ahora, ¿le colocaste como blanco a ganache o ese es el color natural? El ganache, vean que el chocolate cordillera se los mostré al inicio, es un chocolate blanco, si ustedes desean colocar un poquito de color, lo pueden hacer. Vean, el chocolate es blanco, es chocolate blanco sucedáneo. Entonces son moneditas. Si ustedes quieren colocar color, lo pueden hacer, recuerden, yo lo hice desde el puro inicio y sin ningún problema eso se puede hacer. Las flores, si yo quisiera, aquí tengo flora tape, ok, eso es flora tape. Gracias a todas las personas que nos han acompañado, tenemos hoy una gran audiencia. ¿Perdón? Suave, no. Les estoy diciendo que el papel se coloca sobre ganache, sobre buttercream, sobre fondant y cuidado con los merengues. Estos son los, digamos, los que más problemilla puede haber, porque esto es papel y el papel es el peor enemigo, ya sea del chantilly o de los merengues. Mi recomendación es, al usar este papel sobre ganache, sobre fondant o buttercream, un buttercream que no sea tan húmedo o que no vaya a refrigeración. Ahora ustedes, esta es la parte donde yo le digo a las personas, sean bien creativas. Aquí, ¿cómo armo mi ramos? Yo empiezo con, vamos a empezar con un alambre largo, número 28. La clase les dije que iba a ser extensa, pero sustanciosa. Entonces, vean, tomo el floratape y voy a cubrir el alambre. Ok. El floratape también lo consiguen en todas las tiendas de tips. Ok. Esto es para darle otra cobertura, aunque sea blanco, al papel y sea más fácil ir uniendo todas las flores. Estas son tendencias, como les comento, que están ahora. Si usted quiere aprender a diseñar, vean que esta clase es gratuita, aprovechen. Nosotros los hacemos, estas clases, con mucho cariño, mucho respeto para que ustedes aprendan. Vean, entonces voy a tomar mi flor. Ok. Digámosles que es una flor abstracta. Tomo el floratape. ¿Por qué lo estiro? Porque tengo que activarle la goma. ¿Está bien? Y así voy a empezar a unir las flores abstractas. Ya me siento como salvador de Ali, el gran pintor español, que hacía surrealismo. Entonces, tomo la siguiente. Ok. voy a tomar la siguiente. Y repito el proceso. Y la siguiente. y voy armando así sucesivamente. Si ustedes quieren armar un ramillete así, ¿verdad? Si quieren armar ya varios, pues hay que sacar más alambres y irlos acomodando de otra manera. Entonces, acá yo corto con un alicate que usen solo para pastelería. Hoy la clase es como muy artística, ¿verdad? uno de esos dos, uno de esos dos, no los dos. Voy a hacer aquí lo que se llama un clip. Vean, voy a doblar, doblar el alambre, eso es todo. corto y con eso voy a prensar mi flor porque recuerden que esto no es un lustre, el ganache es una cobertura de chocolate lo que me va a hacer que esto sea ¿cómo se llama la técnica de gelatina? Técnica de gelatina se llama, no le ha bautizado, así que así se llama, no tiene ninguna, un nombre en específico. Vean, que lo estoy introduciendo, si trabajamos de esta manera con este tipo de cosas, recuerden que, es que no se aprecia, déjeme correr, mami. cobertura suave, digamos, este papel es el comestible con el que se hacen impresiones, sí. Vean, voy a seguir. Sí, es que, digamos, las impresiones comestibles, hay gente que las coloca sobre queques de chantilly o sobre los de lustre, pero se coloca en última hora porque la humedad los deshace, entonces, sí, porque ese es como el peor enemigo de eso. Voy a cortarlo. Si tienen cualquier otra duda, este es el momento porque ya casi vamos a ir finalizando. Ok, ahí. Ya aquí en este punto, ya simplemente es cuestión, este, sacándole el costo primero. Es realmente la primera vez que lo hago, si les soy honesta a ustedes, tendría que sacarle el costo, el tiempo de todo lo que estoy haciendo para poder decirles, mira, esto es lo que vale. entonces, así sucesivamente ustedes pueden ir decorándolo, le dan diferentes alturas a esto, podemos colocar por aquí también, vamos a cortar un poco el alambre, vamos a ver si ya mis hojas están listas para poder armarlas un poco y utilizarlas, y yo creo que sí, molde de 15 centímetros. Voy a cortarla un poquito, recuerden que cuando vendemos un queque así, le decimos a un cliente que esto se saca de primero porque es no comestible, entonces, eso es muy importante mencionarlo, voy a cortarlo un poco más, vean que estoy utilizando las hojitas, ven, se ve acá, las transparentes, esto con el pasar las horas se va a ir poniendo más sólido, está bien, se va a ir poniendo más sólido, de igual manera las puedo alambrar con las flores, si quisiera por ejemplo, voy a tomar esta, para que ustedes lo vean, esto, lo voy a alambrar con el papel de flora tape, sin ningún problema, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, y lo corto, entonces, ya tenemos con hojita, le voy a dar vuelta, esto con el pasar de las horas, como les repito, es seguir poniendo más sólido, es que esto lo hice hoy, entonces, todavía está blandito, pero van a ver que se va a ir poniendo tiecito, se va a ir poniendo tiecito esto, y se quito, entonces, ven que este ya se está secando, incluso, ven, ahí poco a poco, entonces, es cuestión de creatividad, en este no me importa que se vean tanto los alambres, hay diseños que si respetamos más cubrirlos, es cuestión de la estética que estemos buscando, entonces, por acá también puedo colocar, voy a colocar de la floricita que estoy haciendo, yo les agradezco a todas las personas que se quedaron hasta acá en el programa y que tuvieron esa paciencia de estar acá en toda la explicación en el chat, qué ternura, los colores son muy lindos, parece la tendencia japonesa, sí, las de origami, sí, las de origami no se le puede ser, bueno, es que son tantas las técnicas que quería enseñarles hoy, que la idea es, si el valor de un pastel de cobertura es más alto que el de chantilly, o salen en un precio parecido, es más alto, por supuesto, el costo de, hay que sumarle el costo que esto es más caro porque el chocolate es más caro que un litro de chantilly, usted tiene que ver cuánta cantidad es la que vas a usar para este tipo de diseño y etcétera, entonces, sí, es, mi recomendación es sacar el costo, yo tendría que salir a darle el costo a esto, pero un que, que así, sinceramente, puede andar perfectamente por 30, 35,000 colones, es una cucharada de gelatina más dos cucharadas y media de agua se irritan en el microondas y 15 segundos y prácticamente ya con eso estamos, entonces, esa fue nuestra clase de hoy, voy a correr el queque por acá para que ustedes lo vean mejor, ahí, esa sería nuestra clase de hoy, vimos varias técnicas, tanto el ganache como el diseño abstracto de estas florecitas y las hojas de gelatina, recuerden, entonces, espero que les haya gustado, más ahora que están en tendencia este tipo de papel comestible, lo único que no se comen son los alambritos, pero de ahí en fuera es una técnica muy sencilla, moderna, elegante, minimalista, que ustedes pueden aplicar para los diseños que ustedes quieran hacer, más adelante les voy a enseñar a hacer otras técnicas con el papel de arroz y aprendamos mucho más, que Dios me los bendiga, recuerden que esta receta va a estar grabada de manera permanente en YouTube en Sin Secretos con Doris, en el Facebook de Tips Costa Rica y pueden seguirnos en Instagram, si tienen dudas sobre los productos que utilicé, recuerden que pueden llamar al 2543-2100 o al 6130-0606 que con gusto los van a atender y nos vemos el viernes si Dios quiere, hasta la próxima.